en este video vamos a ver un problema que tienen algunas versiones de miui bueno realmente no se si es un problema un fallo o es algo que miui hace por defecto en todos los telefonos aqui como veis tengo el almacenamiento practicamente ocupado a tope si entro para ver que es lo que ocupa tanto espacio me pone dentro de la categoria otros 39,79gb quedaros con esa cifra porque en un rato aumenta ese numero bien si le doy a la opcion liberar espacio practicamente no me libera nada solo 326mb asi que esta opcion no me vale y es curioso porque si borro un video en galeria y vuelvo otra vez aqui me sube la categoria otros hasta casi 40gb para solucionar esto hay una aplicacion que no es para nada nueva se llama sd made y que para el tema de limpieza de almacenamiento es casi de las mejores que hay es gratuita aunque la version pro tiene como es logico muchas mas funciones esta es la version gratis y por defecto tampoco me pone donde vienen esos 40gb de basura de hecho me pone que solo hay para borrar 81mb asi que entramos en el menu a la izquierda y buscamos aqui donde pone analizador de almacenamiento y pulso en escanear con esta opcion visualizamos las carpetas de manera que nos muestra el tamaño de cada una de ellas la primera que sale es la carpeta miui con 38gb asi que parece que vamos por buen camino todas las demas estan practicamente vacias si nos adentramos en las carpetas vemos que la culpable de todo es la carpeta trashbin que es como una especie de papelera de reciclaje de miui si vamos al explorador de archivos no nos aparece la carpeta trashbin porque es una carpeta oculta para acceder a la carpeta trashbin tenemos que activar la opcion mostrar archivos ocultos los archivos que hay dentro como no tienen una extension te pregunta si es un video o una imagen y por el tamaño del archivo mas o menos se puede suponer si es una foto o un video en mi caso casi todos son videos y lo importante es que ya sabemos de donde venian esos 40gb esta forma de visualizar las carpetas tambien lo hacen otras aplicaciones como disk usage ademas de una forma incluso que me gusta mas que sd made pero sd made para limpiar basura es infinitamente mejor asi que si os pasa esto que no sabeis de repente porque hay tanto almacenamiento ocupado lo mejor es usar sd made que ademas te busca los residuos incluso te dice los permisos que tiene cada aplicacion que algunas aplicaciones como ya sabemos se pasan a la hora de pedir permisos o puedes limpiar la base de datos de las aplicaciones y otras opciones mas con la version gratuita bueno chicos espero os sirva este consejo para tener el sistema totalmente limpio de basura nos vemos en un proximo video